Bueno, hola a todos, a todas, gracias por venir. La idea de hoy es invitarlos a la celebración que vamos a hacer el 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora a una actividad que queremos que sea una jornada de reflexión y de encuentro con todas las personas de la localidad, con independencia de su género, que nos podamos encontrar para reflexionar principalmente sobre el rol de las mujeres en sus casas, el rol de la mujer en el cuidado, el trabajo doméstico no remunerado, el encierro que genera a veces eso. Para reflexionar, para hablar, para poner en común, es una actividad que estamos planeando tanto de la oficina con el equipo de trabajo como con la dirección de cultura y el resto de los compañeros de desarrollo social y otras áreas de la municipalidad. La idea es encontrarnos todos y poder trabajar sobre esa temática. Además de la oficina específica, van a estar las compañeras de la Comisaría de la Mujer y la Familia, también con la idea de acercar nuestra oficina y la comisaría a la comunidad por las dudas que surjan, las reflexiones sobre todo lo que nos quieran decir. Va a haber un buzón para poder hacerlo de forma anónima si no pueden hablar. Y bueno, y nutrirlo un poco con... Bueno, ahora César va a contar audiovisual y demás. Nada, encontrarnos, reflexionar y plantear dudas, sugerencias para continuar nuestro trabajo. César, ¿cuáles son las actividades que se van a realizar y cuál es el día que se va a realizar esta actividad? Bueno, muy buenos días, tengan todos y todas. Las actividades van a comenzar el día lunes, el día lunes 8, a las 18.30 en el anfiteatro de La Diagonal. Todas las actividades van a ser participativas, van a ser de intercambio, así que, como decía Belén, están invitados, invitadas a participar de este evento. Vamos a, de la mano de dos grandes artistas plásticas, elaborar un mural en el escenario, en la falda del escenario del anfiteatro. También es una actividad colectiva, se pueden sumar, pueden participar activamente, pueden aportar ideas y sumar a la creatividad de las chicas que van a coordinar el mural. Y va a haber actividades de danzas, la presentación en homenaje a este día del ballet dirigido por Dolly Murúa, se va a estar presentando también en el anfiteatro. Un material audiovisual, desarrollado por Miriam García y Nora Di Coco. Y, bueno, jornadas de charla, intercambio y desarrollo de actividades que tienen que ver con la temática. ¿Quiénes son las organizaciones que, en parte de la reunión, se organizan este evento? Desde la municipalidad, estamos con la Dirección de Cultura, con Desarrollo Social, la Oficina de Políticas de Género, Secretaría de Seguridad y, con eso, la Comisaría de la Mujer y la Familia. Y, bueno, estamos invitando a que se sumen todas las organizaciones que creyeran, que quieran aportar y que quieran venir. Es el mismo lunes, a las 6 y media de la tarde, prevemos una jornada de muchísimo calor ese día, entonces, para encontrarnos a la tardecita, también para que se pueda ver el material audiovisual que está preparado. Y la idea de todo esto es que sea colectivo y participativo. Entonces, que podamos hablar, que podamos reflexionar, que eso quede plasmado en ese mural y en toda la actividad que se realice en el día. ¿Quiénes son las artísticas plásticas? Florencia Borrego y Vanessa Borbone. Bueno, vamos a recordar esto, el lunes, en el Anfiteatro de la Diagonal, a las 6 y media de la tarde, y emplear la invitación es, vamos a trabajar sobre las mujeres y su rol, pero invitamos a toda la comunidad, porque es algo que nos compete a todos, varones, mujeres y más identidades disidentes. Así que, por favor, todo el que quiera venir a trabajar con nosotros, sería súper interesante. Que sepan que el micrófono va a estar abierto para todas las opiniones, para todo lo que se quiera decir, para todo lo que se quiera hacer, y seguramente se pondrá en debate o charlaremos sobre cada una de las intervenciones de las personas que participen.